Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. ¡Muy buenas! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a ver las notas del parche oficial del parche 8.8. Un parche que, como ya va adelante, viene presidido por este mini reward de Leblanc. Bueno, mini reward, que más bien viene a ser deshacerle el reward. Y a Ari también le han hecho una gran actualización. Le pusieron a Baru una nueva W, han toqueteado bastantes, bastantes campeones, bastantes más nerfeos que Buffo en este parche. Sin más dilación, vamos para adentro. De Leblanc, pues bueno, la imagen que tenía que especular, que es la pasiva, va a ser la de antes. Es decir, cuando está con poca vida, menos de 40%, se hace invisible y crea esa copia. Han corregido distintos errores que tenía anteriormente al meter esta. La Q es el sello de Malicia, la que tenía la Leblanc antigua, ya sabéis, le pone la marca y cuando el sello explota, cuando le tira otra habilidad, hace daño adicional. La W, pues muy parecida, simplemente que ahora hace más daño, ya que este es su medio de limpieza de oleada. Y tenemos también la E, que, bueno, poco cambia porque sí que la mantuvieron más o menos con el reward de Leblanc. Para terminar, la ulti ya no tiene esta ulti tan rara del clon y tal, sino que es la ulti de toda la vida, que tiramos la habilidad más potente y ya está. La potenciamos volviendo a pulsar la R. Aquí tenéis todos los datos, todas las cosas que cambian, por si os queréis poner a hacer un poquito de matemática con los daños exactos. Yándonos con Ari, pues bueno, tenemos que la Q ahora hace que si golpeamos dos veces con un hechizo, es decir, si conseguimos dos golpes de hechizo, que a veces es con el mismo, puede ser con hechizos distintos, en un margen de un segundo y medio contra un campeón, obtenemos un 20% de velocidad de movimiento durante 3 segundos. Este efecto tiene 9 segundos de enfriamiento y es pues más o menos lo que teníamos en la Q. La Q ya no te da velocidad de movimiento y lo que hace es que si consigues 9 golpes de hechizo, obtienes robo de esencias que es la pasiva antigua, pero que ahora solo te curas con la Q. ¡Ojo! Los golpes de hechizo, tal y como venía en la pasiva de antes, pueden ser con cualquier hechizo, ¿vale? No tienen por qué ser con la Q, la Q lo único que hace es la curación, ¿vale? La curación con otro hechizo no va a poder hacerse, que vamos, ya se curaba a Ari principalmente mediante la Q, tampoco es que cambie mucho esta cosa. La W va a costar un poquito menos de maná, 40 mientras que antes costaba 50, y va a priorizar a los campeones enemigos afectados por el hechizar, es decir, por el corazoncito de Ari y al objetivo al que le haya aceptado ataques básicos en los últimos 3 segundos. El alcance contra objetivos prioritarios va a ser un piling mayor, 25 unidades apenas se nota, y lo que hace es que para marcar como objetivo a los no prioritarios va a tardar 0,4 segundos para que si tiene un objetivo prioritario cerca, pues te pueda asegurar de meterle con más facilidad esto. Básicamente lo que han hecho es que vaya al objetivo que realmente quiere. La E va a hacer algo menos de daño, en el nivel 5 va a hacer 180 ante hacia 200, y es que la da al 40 en vez de al 60% con AP. Pero cuando daña a un campeón con esta habilidad, las habilidades de Ari infligirán un 20% más de daño durante 5 segundos. Es decir, podemos destrozarlo completamente con nuestro W, que ahora se va a dirigir hacia él, con nuestra Q, con nuestra R, podemos aniquilar a los campeones enemigos a los que antes le hacíamos un poquito menos de daño si le metíamos el combo. Eso sí, si metemos simplemente la E y no tenemos otras habilidades porque las tenemos en cooldown y nuestro equipo debería encargarse, vamos a hacer un poco menos. Y la R va a hacer algo menos de daño, antes hacía entre 70 y 150, ahora entre 60 y 120, pero escalará al 35% en lugar de al 25% con AP. Como podéis ver, este mini rework de Ari lo que hace es que la campeona esté un poco más fuerte, así que si sois gente que es buena con Ari, lo vais a pasar bastante, bastante bien. Irelia va a tener más armadura base, 34 en vez de 31, y la Q hará un 70% de daño en lugar de un 60 contra los súbditos. La E ya no acredita a Irelia para asesinatos de súbditos con lanzamiento, esto era un bug, que básicamente podías cargar el puño de Haurin simplemente tirando la E. Y la R va a tener un enfriamiento algo mayor, tenía antes entre 120 y 90 segundos, ahora será entre 140 y 100. El daño de los proyectiles será entre 125 y 325, antes era entre 150 y 400, y el daño a atravesar el muro se reduce bastante. Antes teníamos entre 125 y 275, ahora entre 75 y 175. Como estáis viendo, R más floja, más armadura, mayor daño en la Q. Buscan que Irelia sea una campeona un poquito mejor en el early, pero tampoco sacrifican del todo su late game. El problema que tenía era que en fase de línea, pues especialmente cuando le metieron el nerfeillo este, se quedó un poquito corta, pero el late game seguía reventando. Así que van a equilibrar un poco eso. ¿Azir va a España? Pues a Azir van a coger y reventarlo a Azir. Le van a bajar el daño a los objetivos secundarios de los soldados. Es decir, si tú clicas a un objetivo para que el soldado le ataque a él, le va a hacer el mismo daño, pero si hay alguien detrás, a esa persona, antes le hacía entre un 40 y un 100% en los niveles 1, 6, 11, ahora le hace 25, 50, 75, 100% de daño en niveles 1, 6, 11, 16. Hasta que no llega el late, late game, Azir no va a hacer el mismo daño con estos soldados. ¿Qué ocurre? Cuando llega el late game, pues igualmente va a pillarte por mande, te va a reventar como le vaya apeteciendo. Brom. Brom va a ganar 4 de armadura en lugar de 4,5, porque era demasiado, demasiado tanque. Es decir, a nivel 18 va a tener 9 menos de armadura. La W va a dar menos resistencia. Antes daba entre 17,5 y 27,5, ahora dará entre 10 y 26. Se va a notar, especialmente, como estáis viendo aquí, en el early game, cuando la W no va a ser tan fiable para dar resistencia adicional. Galio va a tener más cooldown en la R, va a tener entre 200 y 160 segundos, 40 segundos más a nivel 3 de lo que tenía antes, o sea, bastante, bastante, bastante. Esos 2 minutos 40 se van a ir notando mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, es un campeón bastante, bastante útil. Grace va a ganar más vida por nivel, 92. Antes tenía 84. Y así, si hacemos la matemática sencillita, va a tener unos 108 de vida extra al nivel 18. La ulti va a tener un cooldown mayor, menor, perdón, va a tener entre 110 y 60. Antes tenía entre 120 y 80 segundos de enfriamiento. Solo tener un minuto de la ulti a niveles altos va a permitir bastantes, bastantes más jugadas con Grace, que además, esto va a ser menos, porque ya sabéis que siempre se suele pillar reducción de enfriamiento. Yana va a tener menor velocidad de movimiento, 315, antes tenía 320, y la W hará menos daño, entre 60 y 240, no, entre 55 y 235. 5 menos de daño a todos los rangos. Yana ya sabéis que es una bicha, que tú te la coges, y tampoco hay que hacer mucho la creencia general para subirlo con Yana. Así que quieren que te tengas que esforzar un poquito más, y la campeona, pues, no reviente tanto. La Caixa, pues, ¿qué pasa? Que ahora tiene menos dinero. Va a regenerar menos vida por nivel, 5,5, ganaba, tenía de base, perdón, ahora, antes, 5,5 tiene ahora, antes tenía 6,2, y ganará 0,55, mientras que antes ganaba 0,75 por nivel de regeneración de vida, cada 5 segundos adicional. La Q va a hacer menos daño. Escalará al 35 en lugar de al 40 con A de bonus, y los 6 proyectiles, pues, ahí estáis viendo que ya no es un escalado 1,1, sino 0,875, es decir, 87,5%. Además, el daño de 12 proyectiles, para echar un poquito a los cálculos, ya no es 1,72 por el ataque adicional, sino 1,505 por el AD adicional, por el AD bonus. Luisa Sandra va a costarle menos mana a la Q, 75 en vez de 85, y la R, pues, tiene menos cooldown. Antes tenía entre 130 y 80, ahora entre 120 y 80 segundos. Una pequeña liudita ahí a Lissandra con la R de las primeras teamfights. ¿Qué ocurre? Lissandra es una campeona que es algo problemática. Estaban buscando hacerle un mini-reward, toquetearle algunas cosas, pero todavía no se deciden exactamente, no han visto por dónde meterle mano. Así que, por ahora, un pequeño bufo, porque no es que se esté viendo mucho, y a ver cómo se comporta con esto. Nautilu, pues, bueno, es un campeón que lleva sin verse, habiendo tanques, debería estar por ahí, y es que está demasiado, demasiado nerfeado. Así que lo han bufado un poquito en general, buscando a ver en qué rol se posiciona. Le van a dar más mana y masa de base. Va a tener 400 en lugar de 334 de mana, va a tener 61 en lugar de 57,54 de AD a nivel 1. La Q antes tenía entre 18 y 10, ahora tendrá entre 14 y 10 segundos de enfriamiento. Vamos a partir con un enfriamiento menor, para que tengamos más posibilidades de enganchar ahí, así le, vente pa' cámarujón, a toda la peñuca. Y después, Rice, ¿qué va a pasar? Pues la E va a costar más mana. ¿Por qué? Porque Rice es un campeón que en competitivo se sigue viendo mucho. Aunque solo que uno tenga buenas estadísticas, en buenas manos, Rice es un campeón que es bastante bueno. Así que el coste va a pasar a ser 60 en los primeros niveles, mientras que antes era 40. A nivel 5 de la habilidad, seguirá siendo 100 de mana. Sion va a hacer menos daño con la Q en los primeros niveles, para que no tenga esos intercambios tan favorables al principio, que muchas veces le pueden dar una ventaja que es un poquito injusta. Un tanque debería destacar un poquito más cuando la partida va avanzando, no poder tener esta herramienta. Así que el escalado ya no es un 65%, sino que va entre 45% y 65% del AD total. Cuando tienes cargada a tope el hacha, el escalado ya no es 1,95% por tu AD total, sino que escala entre 1,35% y 1,95%. Como veis, el late exactamente igual, en early un poquito menos potente. No tiene que ser tan, 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 tocho Sion, que lo estamos viendo en un montonazo de partidas. Tank Edge. Pues Tank Edge va a tener menos velocidad de movimiento con la W, es decir, no va a ganarla. Cuando te comas un campeón aliado, y te mueves hacia campeón enemigo, simplemente tienes la velocidad normal. ¿Por qué? Porque muchas veces había un campeón enemigo en mitad de tu recorrido, y podía aprovechar alguna ruta un poquito más inteligente de la cuenta, para sacar esa velocidad de movimiento adicional, que no estaba pensada simplemente para ser así. Y la E, la vida gris, va a ser menor. Antes se restauraba entre un 25 y un 45, ahora se restaurará entre un 15 y un 35%. Taliyah, menos vida base, 30 menos, antes tenía 532, ahora 502. La Q, un poquito más de enfriamiento en los primeros niveles, entre 11 y 3 segundos, mientras que antes era entre 9 y 3. Varus, la W, va a tener un poquito menos de daño al golpear. Ahora, vais a ver que tiene ahora entre 5 y 21, antes tenía entre 10 y 26, pero tiene una activa con 40 segundos de enfriamiento. Y es que la siguiente Q inflige daño adicional igual entre un 6 y un 10% de la vida que le falte al objetivo. Eso es con la flecha sin cargar. Si cargamos la flecha, aumenta hasta un 50%, es decir, hasta entre un 9 y un 15% de la flecha de la vida que le falte al objetivo. Además, la pasiva va a dar un poquito menos de velocidad de ataque, un 30% con campeones, un 15% con minion. Antes era 50 y 25 respectivamente. Varus, un campeón que se juega bastante, por eso ha metido también estos nerfeos adicionales en la pasiva para asegurarse de que no lo descompensan demasiado cuando quieran meterle esta nueva Q. La Q va a dar mucho de qué hablar, la Q va a ser una habilidad bastante polémica en el sentido de que va a atraer mucho a acción, va a parecer como asesinado a ese, pero en general creo que es algo bueno que Varus tenga una habilidad que destaque todavía más. Las Q de Varus destacan mucho y que destaquen todavía más es algo súper, súper, súper chulo porque también hace que si eres bueno colándola vayas a hacer mucho más daño. Después, nuestra señora aquí, Bi. Bi va a tener menos armadura en los primeros niveles, va a tener 30 de armadura base, antes tenía 35, y ganará 4 de armadura por nivel en lugar de 3,5. Así que, a nivel 10, pues, cuando tendrá la misma armadura que antes. De ahí en adelante, va a tener más. La regeneración de vida básica es 10 por cada 5 segundos, antes era 9, y 0,9 de regeneración por nivel, no, 1 más por nivel. La pasiva tiene un enfriamiento de entre 12 y 8 segundos, entre los niveles 1 y 9, antes era entre 16 y 8 segundos. Estos 12 segundos básicamente para compensar un poco la pérdida de armadura en los primeros niveles, si timeas bien la pasiva. La Q va a tener menos enfriamiento, entre 12 y 8, antes era entre 16 y 8, y la E costará menos mana, mucho menos mana al principio. Antes esta, que va entre 40 y 60, ahora entre 26 y 50 el coste de mana. Chayanne va a regenerar menos vida base, va a tener 5, antes era 6, y menos A de base también tendrá. 62, mientras que antes eran 64. Es una de las carries más fuertes, está bastante, bastante tocha, así que es bastante lógico también el nerfeo. Finalmente, lo de las plumas, no se lo han puesto, lo de reducirle daño de las plumas con los objetivos secundarios, pero todavía podría ondear ahí el nerfeo en el aire, en el caso de que quisieran, pues, ser algo más agresivo. Redside, pues, corrigen algunos errores, la furia llano de cala está fuera de combate, mientras la estás consumiendo para regeneración, es decir, regeneramos un poquito más, y la pérdida de furia empieza ahora a los 8 segundos exactamente, o sea, para que esté bien calculado que antes, pues, por algún bug estaba entre 8 o 9 segundos. Swain también le quitan bugs, la E nada más que te da una carguita. El Arcángel, ahora solo te da 1% de tu mana como AP. Ojo, el Seraphim sigue siendo el 3, ¿vale? Pero el Arcángel solo 1. ¿Por qué? Porque el Power Spike llega un pelín pronto, y quieren con esto retrasarlo, hasta que consigan Arcángel completo, ya que con los cambios que hicieron, los personajes que utilizan este ítem, los personajes que utilizan el Arcángel Seraphim, pues, estaban un poco más fuertes de la cuenta. El Compart Letal, es una runa que la mayoría de los campeones podéis decir, mira, ahí está, muy bonita, adorna, pero tampoco me la voy a pillar, así que van a hacer que dé más velocidad de ataque, entre un 40 y un 110% entera, entre un 30 y un 80. La cosecha oscura, pues, básicamente, fallos gráficos, fallos visuales, que lo están corrigiendo, y los Talismanes van a quitar la lente roja de nivel 1, y la de nivel 9, ya te la puedes poner a nivel 1. Ahora, al cambiar de Talismanes, vamos a tener el mismo porcentaje de enfriamiento que el anterior. Es decir, si teníamos el Talisman sin cooldown, vamos a salir con un Talisman nuevo, también sin cooldown, en lugar de reiniciarse a los 120 segundos, a los 2 minutos. Cosa que me parece bastante, bastante guay. ¿Qué va a pasar? Que la salida brutal va a durar hasta los 55 segundos de partida, pero ya no desaparece tras cruzar la línea del río, sino que decae a lo largo de casi un segundo, 0,75, tras cruzar las torretas exteriores. ¿Por qué? Porque esto hacía que te pudieras posicionar mucho, muy bien, si no cruzabas el río. Con esto lo que buscan es que te puedas posicionar muy bien, pero si vas a tomar una posición cerca del río para defender de un invade, ahí ya la pierdas. Esto debería, en teoría, ayudar un poquito más a los invade, debería hacerlo algo más sencillo, porque si te diriges directamente hacia adelante vas a tener más o menos lo mismo. Diversos errores que van por aquí corrigiendo y la skin, ya sabéis lo que tendremos, la skin del Varus Conquistador para celebrar el Miss Season Invitational. También tenemos los cromas del Rumble, los cromas aquí de... Bueno, los cromas también tendrían que tenerlos de Swain, pero aquí finalmente no lo han puesto. No sé si es un error de Riot o si lo van a sacar finalmente en el siguiente parche, el Swain Maestro de Dragones. Lo dicho, por mi parte, pues poco más que añadir. El Varus me parece una skin que tiene un Splasher guapísimo. La skin ya te puede gustar más o menos, que creo que está guay, pero el Splasher es canelita. Y bueno, lo dicho, por mi parte, poco más que añadir. El vídeo, como habéis visto, han hecho algunos cambios, algunas modificaciones por ahí. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo vídeo. Según vaya por ahí la vaina, no olvidéis, recomendadlo a vuestras colegas y decirme qué os pareció el parche. Adiós.